bienvenidos a tu canal so sobrita music radio señores platos fuerte en este vídeo aquí vengo yo a mostrarte como honguito y kiko el crazy pues se burlan de rocha y también vengo a mostrarte algo que ha hecho público el comunicador ramón tolentino donde él dice que harán una marcha en su contra aquí te traigo yo todo detallado de lo que está pasando señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan vámonos primero con este caso miren cuando honguito salió lo hemos visto que ha salido fronteando también hemos visto que últimamente de nuevo como ella de costumbre la relación de roche y kiko el crazy no está muy bien que ustedes saben que vimos a roche arremetiendo contra kiko el crazy en la rueda de prensa que él tuvo para el concierto ahora el 12 de agosto que estamos a ley de 10 días en el palacio de los deportes entonces cuando honguito salió que kiko el crazy vino al patio ellos se juntaron y tiene una colaboración que va a salir y ellos hicieron un like ellos hicieron un like donde estaban hablando de que su tema pues va a salir pegado y se burlaron de roche diciendo como que lo tienen desesperado que lo tienen rápido tirando a tres temas que no está pegando y un sinnúmero de cosas ustedes saben que roche cuantos temas roche ha tirado más tirado más de 10 en un fuerte hace un solo día lanzó tres cosas que no le está dando resultados porque lamentablemente todos sabemos que los temas no están teniendo la misma repercusión y luego es que tiró esos tres a los cinco días tiró dos más uno hoy y otro mañana todo el mundo lo sabe pues a raíz de esto de que roche está tirando muchos temas y no está conectando pues miren como honguito y el kiko el crazy se burlan de roche miren el vídeo en el vídeo lo tenemos rápido día 3 está soltando y nosotros vamos a soltar unos estando pegados sin salir un hueso rato hasta la mariposa de maná y nosotros vamos a soltar uno estando pegado sin salida a ustedes también no como ellos se están burlando pero principalmente un grito de que lo tenemos rápido día 3 está tirando el álbum que está tirando alegando a roche y de que tienen a roche y rápido por eso fue que yo dije en mi vídeo pasado con grito debe de ponerse claro si el contrario amigo de roche porque usted lo ven y que es muy positivo pero por detrás lo ven montando saco de pila entonces un grito debe decirse y de alguna vez una cosa yo siempre digo que el agradecimiento tiene que ir más allá lo que equipo el crazy y principalmente un grito por agradecimiento yo nunca debiera ni montar las pilas ni hablar mal de roche pero no todo el mundo tiene esa convicción porque yo voy a hacer una vaina el que ha agradecido tiene que ser agradecido en cualquier lugar no me venga a mí que tú vas agradecido cuando tú me veas mi papá me va a brincar molito la vaina de que leal y cuando tú no me veas me va a estar atacando y va a estar mandando fuego eso no lealtad eso no lealtad mi hermano no me hable de eso es un agradecimiento real así que vamos a ver en qué para la cosa hay que ver cuál va a ser la reacción de roche que en cualquier momento tiene que reaccionar a esto y recuerda el de el 12 de agosto tu boleto que y eso la otra semana de arriba para el concierto de roche redes en el palacio de los deportes déjame saber tu opinión en torno este caso aquí debajo en la caja de los comentarios vamos ahora con el otro caso miren qué está pasando con esto miren ustedes vieron que tal y hizo una denuncia o arremetió contra el mundo lentino alegando de que tolentino está matando a los jóvenes porque supuestamente no le da la oportunidad a estos jóvenes que que se defiendan o que tengan una segunda oportunidad aunque sean delincuentes porque todo el mundo sabe entendemos de que todo el mundo merece una segunda oportunidad pero cuando ramón tolentino denuncia tan se lo están llevando a todos se lo están llevando y sabemos que ramón tolentino ha denunciado muchos delincuentes el andado de baja muchos delincuentes que han mantenido en su sobra a sectores de la república dominicana eso se entiende pero también han visto casos de jóvenes que son inocentes que lo involucren en el caso que han salido hablando que el mismo tolentino lo ha publicado donde se imaginan que ese joven no salga hablando y que la policía le encuentre o sea entonces hay sectores que no apoyan esto que está haciendo ramón tolentino yo lo apoyo porque entiendo que está haciendo una buena labor lo que yo entiendo de que debe de asesorarse bien a la hora de hacer una denuncia porque ha puesto su huevito denunciando jóvenes dije que están en esto y después los jóvenes salen hablando yo no estoy en eso como anunciaron muchos delincuentes que si están pues a raíz de estos señores ya te di mi punto de vista apoyo lo que hace ramón tolentino simplemente tiene que tener un poquito más cosas porque lamentablemente la culpa no es en tolentino si 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 no quiere si la policía de baja porque al final la policía cuando quiera presa o cuando quiera dar de baja y policía y si un delincuente dando mucha zozobra en un centro ustedes saben lo que va a pasar pues les resumo señores de que hay un movimiento que se está levantando y van a marchar en contra de ramón tolentino ya que dicen de que ramón tolentino está condenando a los jóvenes a la muerte sin 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 reindicarse sin defenderse ni nada de eso vamos a poner las declaraciones que dijo ramón tolentino el torno ese tema mira el vídeo pero no con entrega te lo voy a subir con arma de fuego dibujada atento a mí si las organizaciones de los derechos humanos o la marcha que están convocando la pueden hacer ahora permitan que el pueblo tenga tranquilidad permitan que personas luchen porque esos angelitos no reciben un intercambio de disparos sino más bien que a través de unas redes sociales se le pidan que se entreguen como muchos lo han hecho la policía nacional nos informó que más de 215 personas al nivel nacional se han entregado de forma voluntaria porque muchos de ustedes comparten lo que nosotros hacemos ahora los derechos humanos tienen el derecho de hacer su marcha contra ramón tolentino yo no condeno a nadie a muerte cuando pongo en las redes sociales quienes lo condenan son algunas de las organizaciones de derechos humanos que sabemos que algunos se esconden detrás de esas organizaciones que el fin de la creación era defender de verdad los derechos humanos pero de aquel que le quitan la vida para quitarle un celular bendiciones ramón tolentino bendiciones ramón tolentino miren estamos haciendo pues este corto vídeo para anunciar al país y al mundo que en los próximos días me dicen que quizás hasta ahora más de 30 organizaciones de los derechos humanos estarán marchando contra ramón tolentino la información que tenemos es que los vídeos que colocamos de atracos de asesinatos de pedir justicia pues estas organizaciones en su gran mayoría dicen que esto lo que yo hago es una pena de muerte para esos pobres ángeles que colocamos en las redes sociales nosotros le decimos las organizaciones de los derechos humanos que ninguno defienden el derecho más que yo hacemos y vamos a seguir colocando los vídeos de robos de atracos y de búsquedas de personas que deben ante la justicia y andan corriendo no nos vamos a detener pero ustedes tienen el derecho de caminar de marchar contra ramón tolentino porque está sentenciando a muerte cada persona que suben sus redes sociales y de eso se le dices entrégate y cuando encuentre a uno que tenga varias muertes y ande huyendo voy a subir el vídeo pero no con entrégate lo voy a subir con arma de fuego dibujada atento a mí si las organizaciones de los derechos humanos o la marcha que están fue convocando la pueden hacer ahora permitan que el pueblo tenga tranquilidad permitan que personas luchen porque esos angelitos no reciben un intercambio de disparos sino más bien que a través de unas redes sociales se le pidan que se entreguen como muchos lo han hecho la policía nacional nos informó que más de 215 personas al nivel nacional se han entregado de forma voluntaria porque muchos de ustedes comparten lo que nosotros hacemos ahora los derechos humanos tienen el derecho de hacer su marcha contra ramón tolentino yo no condeno a nadie a muerte cuando pongo en las redes sociales quienes lo condena son algunas de las organizaciones de los derechos humanos que sabemos que algunos se esconden detrás de esas organizaciones que el fin de la creación era defender de verdad los derechos humanos pero de aquel que le quitan la vida para quitarle un celular bendiciones ramón tolentino bueno ahí estuvimos mirando lo que dice ramón tolentino como más de 30 organizaciones de los derechos humanos pues marcharán en contra de él de mi parte ramón tolentino que siga haciendo su trabajo simplemente que trate cuando tenga un poquito de los informes más para que no hagan casos de jóvenes que siendo inocentes pues salgan perjudicados es todo lo que tengo hasta el momento tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente este tema aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande